No es él. Pero la señora lo reconoció. ¿Quién? La que me dio la foto, la señora de San Cristóbal. ¿San Cristóbal? ¿Conocés? De nombre nada más. No es profesional lo que haces. Tienes que dejarle la investigación a alguien más. De todos modos, no creo que sea tu padre. No pierdas el tiempo con eso. ¿Ahora estará en San Cristóbal? Deja eso, Ernesto. No, no tengo idea. ¿Quieres saber si estaba o no estaba en San Cristóbal? ¿Si es posible que hubiera estado ahí? No tengo puta idea. ¿Y que no estabas con él? A veces me preguntas cosas que no diría ni bajo tortura. Elizabeth y María se iban a ir a testificar. Y eso que se están muriendo de miedo. Que vayan. Tú también deberías ir. Mire, Ernesto. Los muertos están muertos. Aunque no sepamos dónde están.